Para la tapa del mar utilizaremos jureles, un poco de harina, huevos, levadura, perejil fresco, limón y pimentón dulce. Y para la tapa de la montaña, vino blanco, cebolla y ajo, jamón, champiñones y caldo de carne. Directamente, uno, hacemos así, no hace falta ni batir, hago así un poco, lo mezclo y punto. Una vez que he mezclado el huevo, añado tranquilamente un vaso de harina. Es importante añadir antes la harina que el agua. Mezclamos, levadura, ¿qué cantidad vamos a echar de levadura? Una cucharadita de café, más o menos. Le voy a poner además perejil. Aquí, ¿veis? Hemos picado un poco, solo. Le añado pimentón, como lo estamos haciendo nosotros, ¿veis? Ahí, cucharadillas de café generoso también. Y le vamos a añadir agua, añadimos ya el agua. Vamos añadiendo un poquito de agua y vamos mezclando. Le vamos a poner, mientras voy moviendo, aprovecho para ir mezclando, le ponemos sal. Ahí, que muchas veces ponemos esto en su punto de sal, le añadimos después sal al pescado y nos queda un poquito salado y no es lo que queremos. Y le pongo ese toque que decíamos antes del jugo de limón. Cortamos aquí un poquito para que repela el aceite en la fritura y no penetre el aceite dentro. Gotitas, poquitas, ¿eh? Y mezclamos bien. Aquí la tenemos, apartamos y vamos a empezar a limpiar el jurel. Cogemos este, por ejemplo. Tiene como una tirilla ahí que es rugosa. Eso hay que quitarlo. Nos venimos aquí y hacemos así, que entre el cuchillo, vamos a ver, con cuidadito. Es que quiero que entre ahí, muy poquito. Y nos vamos cortando por debajo de esa tirilla. Ahí ya tenemos esa quitada y repito el proceso por aquí. Corto, esto fuera, ya no lo queremos. Y ahora, aletas. Esta aleta aquí, esto lo podéis quitar, si queréis, con las tijeras. Lo podéis quitar o hacemos así, pegadito a la cabeza. Hago así. La dejo, ¿veis? Pegado al otro lado, lo que no voy a usar, que es ese lado que está durito. Ya la tenemos cabeza y lomo casi separado. Nos venimos a la parte del lomo que está pegada a la cabeza y con la punta del cuchillo vamos rascando, rascando por encima de la espina. Esto sería el filetito de jurel totalmente limpio. Esto, aquí lo tenemos, para que lo veáis bien, le quito aquí esto del lateral. Aquí estaría limpio, pero resulta que si tocamos aquí en el centro, en esta línea que tiene aquí, tiene unas espinitas. Pues a un lado de esa espina corto una tira sin espinas, al otro lado de esa tira corto otra tira sin espinas. Corte por la mitad y corte por la mitad. Y tenemos ya, fijaros, de un lomito cuatro raciones. De aquí nos saldría una tapita preciosa de lomitos desespinados completamente de jurel frito. Le pongo una servilleta de papel o un paño de cocina, pero para un momento que lo vamos a tener para que vamos a ensuciar un paño. Ponemos una servilleta húmeda con papel y lo guardo al frío. De esa forma se mantiene jugoso, no se seca. Vamos a hacer champiñones, una paellera suficiente o una sartén grande, lo que queráis. Nos vale toda, le ponemos temperatura arriba y empieza la tapa champiñones con jamón. Dientes de ajo, tres. Vamos a poner tres dientes de ajo laminados. Lo echo en el aceite, todavía no está caliente del todo. Me va a empezar a aromatizar el aceite, me va a ir dando saborcito. Vamos preparando una cebolla pequeña. Con esta cebollita nos sobra. Corto por la mitad y la vamos a picar también. Vámonos, añadimos cebolla. Cuando tenemos champiñones frescos, que se note que son frescos. Por lo tanto, cogemos y cortamos generosos en cuartos. Y voy echando ya el champiñón. El que tenemos cortado en cuartos lo vamos echando. Los dejamos tranquilamente al fuego, que se vayan dorando, que se vayan rehogando. Vamos a ir removiendo. Y ahora, cuando los tenemos en este punto, que ya veis, empiezan a estar doraditos, pero que todavía tienen que cocerse un poquito por dentro para que no estén crudos, le añadimos copita de vino blanco. Nos cogemos el jamón, para el jamón también. Y vamos a coger. Y hago así, moviendo el cuchillo, y lo vamos a picar. Ponemos por aquí, a fuego fuerte, vamos a añadir el caldo. Le estoy dando tiempo a que se evapore el alcohol, como decía. Fuego arriba. Aceite. No queremos mucho aceite. No tiene que flotar, no tiene que nadar en el aceite. Suficiente con este aceite. Temperatura arriba. Y nos traemos caldo de carne. Y le añadimos. Ya tenemos el jamón cocinado por fuera, con el caldo de carne, va a terminar de cocinarse. La idea es que no quede caldoso. Tenemos que dejarlo, que se cocine tranquilamente, hasta que el caldito ese casi haya reducido. Esto lo tenemos calentando al fuego. Nos traemos el pescadito, que recordáis, habíamos puesto cubierto con el papel de cocina. Y vamos a empezar a freír. Levantamos, fíjate, qué buñuelo, qué categoría. Y hago así. Y apoyamos. No hacemos tandas muy grandes, porque si no el aceite, lo que ocurre es que se enfría. Si ponemos mucha cantidad, se acaba enfriando. Ya tenemos el pescado. Un poco que se dora un poquito más. Tenemos el pescado. 10, 20 segundos más por este lado. Me preparo tranquilamente un plato con papel y lo vamos apartando. Y los champiñones, como veis, reduciendo ya la salsa. Apagamos fuego y vamos a terminar. Los champiñones los tenemos ahí generosos. Por encima, perejil picado. Champiñones con jamón. Nos los ponemos aquí. Un poquito de alioli, si queréis. Ponéis un pelín de alioli. Y nos traemos, vamos a ver, Pincita, vente conmigo. Y vamos a presentar el pescado.